Dale, guacho, dale Dale, duco, vamos Conza, arranca vos, a vos Yeah, shit Yeah, yeah, shit Yeah, yeah, yeah Bien, 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 bien Masacran los tarados con la rima improvisada Todos los boludos a mi no me hacen nada Amigos como un dog en la remera Está copiada, se copiaban menos Que el chivo abuelo de Susana ¿No ves como yo entro en la pista bailándola? Tanto estuciendo y nada más de rap Entonces cerra el lorto, brada Porque cuando en la pista suena, tu compas No te da Vos no te hagas el maleante, vos no saques las escritas Vos no sos intimidante, sos una pobrecita Al lado del parlante, zonas como una putita Vamos, es la conversación motivacional de Cebollitas Hey, yeah Estilo, men, te va a matar, demuestra que limita Ese ra muy bueno, men, estoy explotando A los dinamita Estilo bueno, men, los tuyos son escritas Acote preparado a mi no me de los fin El papá ha decidido la escrita Ahora va a saber, tiene una buena cuenta Y va a saber que vamos a responder ¿Como? Viste que es un traco Cuando te dicen, está salvado Y después de trabajar ¡Francer! A la vuelta de 3, 2, 1 Tiempo Esto es hardcore No se que queres decir, pero del fusilo de mierda Yo estoy harto Anda mas alto No se si vos llegaste, pero el sonido esto es hardcore Yo a vos te encierro que es el perro de Susana Pero vos sos un novato, sos el gato de tus pana Va a sonar a mi de mi en el frío esta mañana El me dice, hago tres hites lo que mi joda es mana Ey, 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 llegamos las cebollas puta Haciendo llorar mas que nunca Sonando mas que puta, ni te asusta Escuchame, así lo interfiero, si lo hielo y pendejo Quiero ir mas alto, pero no puedo Porque te hago llorar, por eso me decís cebollita Igualmente a mi nada me complica Vienes y me dices, sos una pobrecita De billetera pobre, pero de mente rica Billetera pobre, y sin zapatillas La checa la pateamos igual Sabes los brother como va, los partos No necesito rapear y clavar los clas Voy acostando como un sabio, acostando como un sabio Que llega la papa que esta dejando duro al napio Imaginate yo te mato, vos sos lo copionque Solo lo vio, hermano yo soy apio Lo que pasa me encraterra a veces un sacrificio Billetera pobre, lo que tenes pegados buen los dientes Paga mas de nuestro oficio Te estimo hablando algo diferente Estilo nuevo sacrificio Yo a estos rapeos lo que siento, es que sobran como se me bolla Y yo soy lo picante como el pimiento Así lo mas papa, quieren hablar, porque acá el aquí Lo vas a hacer solar Te parto con acotes inteligentes Y si no podes mas arriba, andamos para adelante Sos un hater, alto de puta no, sos mi oponente En tu ejercicio yo tengo vicio, pero querés hablar a mi El vicio se me hizo una paradoja, que vos lloras solamente porque sos cebolla Va a quemar, te presento a las hojas Billetera rica y mente pobre, eso es una mentira ramera Porque si tuviera la mente rica llenaría la primera Y así que se ha llenado la primera, ella no llame ramera No lleno primeras y no lleno el universo, no cuerdes conmigo en el sonido y los versos Que W hay una cosa que yo no entiendo, si no podes pagar tus vicios, ¿por qué picanteas por tenerlo? Yo rapeando y estando entre los bares, vos buscaste la hoja, yo los auriculares A mi me alcanza pa la pata, tranquilo esto se lo empujo hermano Soy el Dalai Lama, tira rimas, sale el lujo, escuchame Hermano que no alcanza a ser el ganta, vos llevas eso cebolla pero hago salsa de los pocos ¿Sabes lo que pasa guacho? Picante, alicante, estilo bueno men, mostrándotelo a los diamantes Vos decís que yo tengo mi vicio porque picanteo, no, yo me banco mi vicio con el pecho porque soy picante El mobo no entiendo que pitan tanto, boludo, no cajarete la hoja si están en blanco, boludo Viste, loco, poder ver, es que el sexista, vos van, no le metan la cinta Yame, tío, no, taitá mayo, elioz Tofana, se han compadre, haces algún calacura yo vengo de su parte Eso lo tenía en tu estado de guacá, me parece que era tú topo, la verdad, esta rampera es una boba Yo no llené la primera, por lástima llené toda ¡No te voy a sudar mi braga! Mi auriculares eran c... ... picanteo por un vicio de tracate, mi vicio ser picante, indicio de un gigante Así que ven, compadre ¡Tomo! ¡Tomo! ¡El rey de la! ¡Tiempo! ¡Un abrazo para la canción! ¡Tiempo ya! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Jurado a la vuelta de 3, 2, 1! ¡Fuerte exacto! ¡Aplausos para la France! ¡Aplausos para la Rodríguez Lanza! ¡Un abrazo para la Rodríguez Lanza! ¡Ey! ¡Ey! ¡Escuchame cómo suena, puta! ¡Llegaron ritmos de verdad sonando, puta! ¡Ey! ¡Llegué al más picante de la gruta! ¡Escalo de Whatsapp! ¡Vigetera por lástima! ¡Mira mi estado mental de azúcar! ¡Ey! ¡Yo! ¡Vos te sentía picante! ¡Pero al final no lo parece! ¡Solamente porque está hablando demasiadas estupideces! ¡Lo que quiero pensar es que a veces no se cebolla! ¡Y si vos sos cebolla! ¡Porque la lágrima de orgullo! ¡A ver cómo los topos ahora crecen! ¡A ver cómo los topos ahora crecen! ¡En serio te rapes de los pibes que siguen! ¡No por eso a poco más huevos que el Cebolla Rodríguez! ¡Mostrándote lo diferente! ¡Rap que te persigue! ¡Hey yo! ¡Algo distinto men! ¡Esto raperos solo lo prohíben! ¡Esto raperos lo odian! ¡Me habla a mi! ¡No hace parodia! ¡Este me dice puta! ¡Qué feo que me refleje en el bomba pa' tu novia! ¡Pero cosas obvias! ¡No me disputa! ¡Te voy a enseñar que hago un electroshock! ¡Yo el señor del flow! ¡Vos el señor disputa! ¡Escuchame decirle un acote! ¡Las putas son las de lengua larga! ¡Y vos estás para un corte! ¡Así que... ¡Esto es rap en bloque! ¡Para hacerlo así de verdad! ¡Hijo de puta en los brazos! ¡Yo voy volando! ¡Voy improvisando! ¡Estando tan cebado! ¡Controla este mambo! ¡Vos sos del comando! ¡No cebado! ¡Estoy volando! ¡Ando andregrando! ¡Demostrando! ¡Que es la puta por el corte! ¡Y vos con tam de despeinado! ¡Si! ¡En serio! ¡Esto es rap de parrafada! ¡Prefiero que el bomba refleja a mi puta! ¡Antes que no refleje nada! ¡Y yo estoy mostrando! ¡Estilo escupiendo la nada! ¡Ay señor por favor! ¡De última tiene una buena improvisación! ¡Si las putas tienen lengua larga, varga! ¡Vos sos un bocón! ¡Escuchá la campeón! ¡Señor del flow! ¡Ey hubo estos textos de fresco! ¡No hagas la cara! ¡Parece que se cayó! ¡Bien! ¡Pavo un aplauso! ¡A la concha del sol! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasan Gatiel y GLB! ¡Un aplauso!